En el reino del sur, Judá, había un nuevo rey llamado Ezequías. Ezequías siguió los caminos de Dios y eliminó los ídolos y dioses falsos. El rey de Asiria, que hacía poco había asumido el control en Israel, envió a uno de sus comandantes a amenazar a Ezequías. Así que Ezequías fue a buscar a un profeta llamado Isaías para que le ayudara. Isaías le aseguró que Dios lo ayudaría a derrotar a los asirios. Esa noche, el ángel del Señor fue al campamento de los asirios y mató 185 mil personas. Isaías les recordó a los israelitas que debían seguir a Dios en todo lo que hicieran. Dios les dio una promesa a través de Isaías que vendría un nuevo rey y un nuevo reino para los israelitas. A través de su muerte, este hombre traería paz y un reino que no terminaría. El hijo del rey Ezequías, Manasés, tenía apenas 12 años cuando fue nombrado rey. Era muy diferente de su padre y hacía todo tipo de cosas malas. Él hizo que el pueblo adorara dioses falsos. Las cosas se pusieron tan mal que Dios trajo al ejército asirio en contra de Manasés. Ellos le pusieron un garfio en la nariz y se lo llevaron a la ciudad de Babilonia como prisionero. En su sufrimiento, Manasés se humilló y oró a Dios. Dios le permitió a Manasés ser liberado y volver a casa. Durante algunos años, las cosas empezaron a mejorar y los israelitas empezaron a seguir a Dios nuevamente. Incluso descubrieron el libro que contenía todas las leyes de Moisés, que había estado perdido durante muchos años. El pueblo aprendió de nuevo lo que significaba vivir en los caminos de Dios. Sin embargo, al poco tiempo, las cosas empeoraron mucho más. Los reyes que gobernaron en Judá una vez más llevaron al pueblo lejos de Dios. Luego, un día, Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó a los israelitas y destruyó casi por completo el templo que Salomón había construido. Capturó a casi todos los israelitas, incluyendo a los mejores guerreros, trabajadores y artistas, y los envió a Babilonia. Solo a unos pocos de los israelitas más pobres se les permitió quedarse para cuidar los campos. Dios envió dos profetas, Jeremías a los que se quedaron en Jerusalén, y Ezequiel a los que vivían en Babilonia. Desafortunadamente, las noticias no eran buenas. Como había hecho tan mal, Dios permitió que la ciudad de Jerusalén, su hogar, fuera destruida casi por completo, y el resto de los israelitas fue enviado a Babilonia. Sin embargo, el profeta Ezequiel les dijo a los israelitas que vivían en Babilonia que Dios no los olvidaría, que un día los rescataría y los restauraría. Dios le dio a Ezequiel una visión en la que él estaba en un valle lleno de huesos. Hubo un fuerte ruido, y los huesos empezaron a unirse entre sí, y les aparecieron tendones y carne, y fueron revividos. Dios le contó a Ezequiel el significado de la visión. Los huesos son la casa de Israel. Yo abriré sus tumbas, los sacaré de allí, los traeré de nuevo a la casa de Israel, y ustedes sabrán que yo soy Dios.